Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos, porque se han cumplido y se han superado las expectativas Sea of Thief supera los 2 millones de jugadores, se convierte en el first party más rápidamente vendido para Microsoft Y sin contar los jugadores de Game Pass, se ha convertido en la nueva licencia más vendida de la empresa en lo que llevamos de generación Algo que le dice a las claras, algo a Microsoft muy claro, apuesta por nuevas IPs y apuesta por cosas completamente nuevas El videojuego se lanzó el pasado 20 de marzo en Xbox One y Windows 10 Y Sea of Thief ha sido además el videojuego más vendido de Microsoft Studios en Windows 10 Lo que supone otro récord para la compañía Además destacan que más de 100.000 jugadores han retransmitido sus partidas desde plataformas de streaming como Twitch y Mixer Sin contar YouTube, aumentando más de 10 millones de reproducciones totales los contenidos relacionados con el juego de piratas O sea que está siendo un auténtico éxito, yo me alegro muchísimo, hay un mosquito por aquí, me están tocando los cataplines Y ya sabéis, pronto haremos un directo de este juego, ya lo tengo descargado, instalado Y pronto lo probaremos en directo Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!